Música Nosotros somos especialistas en el carbón Más que en la asesoría Mira una vez Marenco me hizo alguna vaina Yo no me acuerdo que fue No de las tantas que te ha hecho La gente estaba Quería ir al partido de Junior Hombre Hay boletas para el partido de Junior Que las regala en este teléfono El teléfono de Marenco Aquí somos tan jodidos Y tan mamadores de gallo Que Marenco en estos días publicó un salmón Que se estaba comiendo Fíjate lo que son las maldades Se publica Marenco El salmón no lo come cualquiera Yo me imagino que cuando tú llegas a un restaurante Y pides un salmón ahumado Con unos champiñones Y una vainita así Porque el salmón es simple Eso fue un caje Y enseguida entraron en las redes Y Marenco cometió el error De publicar el salmón Que se estaba comiendo Entonces llega Teo Teo desde Miami Y le dice Mierda canje O sea no le creyeron Que tenía para comprar un salmón Marenco lleva bolsas El salmón para su casa Que hay gente que no lo sabe Yo ratifique que había sido un caje No pero Marenco Marenco no es así Marenco colocó antes que no era canje Sin ninguno de ellos estará ahí Sin ninguno estaba ahí Pero yo te lo que te quiero decir ¿Cómo es posible que porque Marenco se coma un salmón Ya le van a decir que es canje Yo lo que quiero decir con la vaina del salmón de Marenco Es que hay gente que aprovecha cualquier coyuntura Para descargar toda su capacidad De mamadero de gallo y perrateo Es que aquí Los bogotanos le tienen pavor al ridículo Y aquí en Barranquilla le tenemos pavor al perrateo Entonces la gente Le das la papaya y pin Te cortan la cabeza Y el perrateo es el deporte de moda en Barranquilla Porque además si fuera canje no es pecado Ni es algo delictuoso Ni es pecaminoso No lo que molesta es la sensación De que creen que tú te vas a salir vejiga Porque estás comiendo salmón Esa es la parte que a mí me cabrea No, yo me reía Yo me reía de los comentarios envidios Envidia, exacto Oiga, maestro Pepe Usted que es especialista del idioma La palabra perrateo ¿Cómo se produce etimológicamente hablando, hermano? No, tampoco sé cómo se pronuncia la perrateo ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra perrateo? Yo pensé que era la perra del señor Teo Que está allá en Estados Unidos, hermano La perra de Teo La perra de Teo Oye, Marenco, pero cuando Bueno lo de Marenco El otro día pasó un cachaquito Y le dijo a un man que estaba en la maca acostado Y le dijo Vea usted pues Que la flojera es un pecado Y le dice el costeño Y la envidia también Este es un viernes de quincena Un viernes peligroso Yo decía en estos días Que viendo de la casa Alguien me dijo Está el día como triste Eso fue el martes Y yo sí Evidentemente sentí el down En la ciudad estaba como En shock Así como en cámara lenta Y empezamos a buscar la razón Y es que aquí los 28 Ya la quincena está lejos Y todavía faltan como en ahora Treinta y un Tres días para la quincena Entonces el amigo mío venía como triste Que había acontecido Porque ya estaba limpio Aquí la quincena se acaba Es decir, la quincena del quince Yéndole bien Se acaba el veinte Son diez días de angustia Sube la quincena De quincenas Quince días de quincena A propósito de quincena Una vez que pagaron aquí Así como hoy día de quincena Entonces todo el mundo Recogió su cheque Y llega Gilberto Estor Que no quería moverse El banco queda aquí a la vuelta Aquí en la 48 Entonces le pidió Le dijo al compadre Andrade Carlos Andrade Compadre, usted va para el banco Cambia sus cheques Sí, sí, ya voy para el banco Dice, bueno Porque no me hace el favor Y me cambia el mío también Y se lo endosó Y entonces arrancó para el banco Andrade Andrade El flaco Andrade Narigudo Cuando Andrade regresa Le dice Compadre, si supieran lo que me pasó ¿Qué le pasó? Ahí en la esquina Me acaban de atracar Yo cambié los dos cheques La plata suya Me lo metí en este bolsillo Y la plata mía Me la metí acá en este bolsillo Y el tipo me metió La mano fue En el bolsillo Donde llevaba su plato Histórica Esa es historia Y el tipo me metí acá en este bolsillo Y el tipo me metí acá en este bolsillo